Los Illuminati son una teoría de conspiración que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Según estas teorías, los Illuminati son una organización secreta y poderosa compuesta por individuos influyentes y poderosos en diversos campos, como la política, la economía y el entretenimiento. Se dice que los Illuminati trabajan en secreto para manipular eventos globales y controlar los asuntos mundiales en su propio beneficio. Los orígenes de los Illuminati se remontan al siglo XVIII en Baviera, Alemania. Fueron fundados el 1 de mayo de 1776 por Adán Waischaub, un profesor de Derecho y Filosofía en la Universidad de Ingolstadt. Waischaub, junto con otros cuatro miembros fundadores, estableció la organización secreta conocida como la Orden de los Illuminati, también llamada perfectibilistas. El objetivo declarado de los Illuminati era promover la razón y la iluminación intelectual, así como combatir la influencia de la iglesia y los gobiernos monárquicos en ese momento. La Orden de los Illuminati estaba influenciada por las ideas de la ilustración y buscaba difundir conocimientos y fomentar el pensamiento crítico. Sus miembros incluían académicos, intelectuales y profesionales de diversos campos. A través de la organización, Waischaub y sus seguidores esperaban establecer una sociedad más justa y equitativa, basada en los principios de libertad y igualdad. Los Illuminati operaban en secreto y utilizaban jerarquías y rituales internos. Se organizaban en varias logias, con estructuras de iniciación y códigos de conducta. La estructura interna de la Orden incluía niveles de membresía, desde los novicios hasta los grados superiores. Sin embargo, la existencia y las actividades de los Illuminati no pasaron desapercibidas para las autoridades. A medida que se difundieron rumores y preocupaciones sobre la organización, las autoridades bávaras comenzaron a investigar y reprimir a los Illuminati. En 1785, el gobierno bávaro emitió un edicto que prohibía la existencia de la Orden y persiguió a sus miembros. Después de la prohibición, los Illuminati se disolvieron oficialmente y su influencia disminuyó. Sin embargo, los rumores y las teorías de conspiración sobre los Illuminati persistieron a lo largo de los años, generando especulaciones y mitos en torno a la organización. Es importante destacar que la influencia histórica de los Illuminati fue relativamente limitada en términos de duración y alcance. Aunque fueron una organización real durante un breve periodo, gran parte de lo que se conoce hoy en día sobre los Illuminati proviene de teorías de conspiración y especulaciones sin una base histórica sólida. A pesar de esto, las teorías de conspiración han surgido y persisten hasta el día de hoy. Según estas teorías, los Illuminati continúan existiendo en secreto y están involucrados en una amplia gama de eventos globales. Se les atribuye el control de gobiernos, instituciones financieras, medios de comunicación y más. Además, se dice que utilizan simbología oculta y señales secretas para comunicarse entre sí. En la actualidad, los Illuminati se han convertido en un tema recurrente en la cultura popular y las teorías de conspiración. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de las afirmaciones sobre los Illuminati en la actualidad están basadas en especulaciones infundadas y no tienen fundamentos históricos sólidos. Algunas teorías de conspiración incluso afirman que los Illuminati están detrás de fenómenos como el cambio climático, los atentados terroristas y la propagación de enfermedades. Es importante destacar que no existe evidencia creíble y verificable que respalde estas afirmaciones. Los expertos en historia, investigadores y académicos han desacreditado consistentemente las teorías de conspiración de los Illuminati, señalando que carecen de fundamentos y están basadas en suposiciones infundadas. Es comprensible que los conceptos de una elite secreta y el control oculto puedan capturar la imaginación y generar intriga. Sin embargo, es crucial abordar estos temas con escepticismo y basarse en pruebas y datos confiables antes de aceptar afirmaciones infundadas. ¿Qué opinas?